Hola a todo el mundo, mi nombre es Gnormas y en el video de hoy les voy a mostrar Un Disney Infinity de Star Wars como pudieron ver y es de Boba Fett, el Disney Infinity de Boba Fett de Star Wars Es la edición de Disney Infinity 3.0, aquí lo pueden ver de lado del paquete mejor Así de lado para que lo puedan ver mejor hasta arriba Y pues si aquí tenemos Boba Fett de Star Wars Y en la parte de atrás tenemos todos los personajes de la serie Star Wars Este pueden ver aquí en el lado Información de Boba Fett Es un Bounty Hunter, Boba Fett el Bounty Hunter Y si aquí pueden ver que dice que en la versión 1.0 y 2.0 no se puede usar nada más en la 3.0 Y aquí te sale como una imagen de como sale en el juego aquí Y aquí poniéndolo en la base Ahora vamos a abrirlo ¿Ustedes saben algo? Lo voy a abrir de otra manera Con la magia de cortar videos Voy a hacer un truco de magia bien brutal Bien, oye, voy a abrir lo que es listo Y ya pueden ver que lo abrí Lo abrí, sí, sí Y adentro de el paquete O sea, adentro del paquete Bro, estoy enseñando un paquete de cartas de Pokémon a todo el mundo O sea, lo que me trajo además de obviamente Boba Fett Que se lo voy a enseñar ya mismo Es lo que a todo el mundo le encanta del juguete The Infinity, Skylander y todas esas cosas El libro de instrucciones 100% todo el mundo lo lee Le enseña mucho sobre los juguetes De que los niños se lo pueden tragar Y que tienen aquí un código Aquí tienen el código del papel A ver si se enfoca No sé si lo pueden ver El código es XXXX0X0X0X0 Ya lo saben Y, pues sí También tenemos aquí Disney Infinity Boba Fett Star Wars La tarjeta que está bien brutal Y en la parte de atrás tenemos El código arriba Que estoy tablándolo un poquito Pueden ver cómo termina Y nada, le hice el nombre de la página de Disney Infinity Que de todas maneras Ya la página la van a cerrar O sea, ya para mí que ya la cerraron Porque como para antes de sacar Disney Infinity Había escuchado que la iban a cerrar Y que si no me equivoco ya la cerraron No sé si, aquí está el libro del Disney Infinity So, el código ya no funciona Ah Y antes que les enseñe la figura Todavía estoy un poco enfermo Este Les quiero decir muchas gracias a Todos ustedes, a todos los subscribers Si son nuevos viendo estos videos Por favor suscríbanse Y a A Axiu Y a Ligiton O Ligiton Ligiton Por Estar acompañándome en este video Y ahora les voy a enseñar la figura Ahí tenemos la figura de Boba Fett De Star Wars Que Ahora en Diciembre viene la Nueva película La 8 Si no me equivoco De Dolas Jedi Star Wars Dolas Jedi Que yo la quiero ver La voy a ver de seguro en el cine Entonces Parte de abajo Lo mismo que todos tienen Infinity Lo mismo que todos tienen Infinity Lo único que dice Star Wars Y 3.0 La base Que está bien brutal Porque hay el piso este negro Que es brillito Se ve bien brutal Parece que si uno tuviera el otro No tiene Infinity Y se pudiera abrir Aunque no se puedan por la base Por esta parte redonda Pero igual se ve bien brutal Entonces tenemos Parte de atrás Nada El pantalón Normal Y El Jetpack Este bien brutal Que a mi me encanta Pues bueno así Bueno con el jetpack En este lado Tenemos Aquí la capa Bueno la capa picada Capa picada El zapato Que es del futuro Y las rodilleras Para poder correr El patinero También tenemos También tenemos La marca Bounty Hunter Ahí Y nada Los cables Estos Aquí un mini misil Para explotar a Un jedi Y un malo La senda pistola De Boba Fett Que se ve cool Este Los guantes Otra armatura Otra rodillera Este Zapato Y de frente Así como iría El Dreamfinity Por la foto Osea si los ponen Me gustan Pues Algo así irían Pues pueden ver La máscara De Boba Fett Que se ve Bien brutal Y Si ustedes no lo sabían Ah En este lado tienen Tiene esto Que es como para comunicarse Con el radio Algo así iría Una antena Ahí Y Algo que yo no sé por qué La máscara de Boba Fett Pueden ver Que tiene aquí Siempre ha tenido Un Con un cantacito Como si hubiera metido Un cantazo ahí la máscara Pues si siempre ha tenido el cantazo ese Pues Gracias a todos por ver este video Este Por favor suscríbanse Denle like Dejen comentar si les gustó este video Si debería abrir Otro Dreamfinity Antes que los saquen todos De las tiendas Este Suscribanse si son nuevos Al canal O si todavía no son suscritos Y Los veo en el próximo video Adiós Seguire Tienes Me Tienes